Películas de bajo presupuesto presentan las citocinas. Doctor, doctor, ayúdeme. Mi bendición ya va a no ser. Doctor simitocina, doctor simitocina. Venga pronto, la paciente está por parir. Hola, yo soy el doctor simitocina. Yo le ayudaré. Ahora, puje. Otra vez. Puje. Oh, se ve la cabeza. Otro más. Felicidades, señora monocita. Acabo de tener una hermosa monocina. Muchas gracias, doctor simitocina. De nada, tome. ¡Ese me sale! Mi citocina está por nacer, doctor. Doctor, otro paciente. Oh, Dios mío. Ahora, señora linfocito, yo la voy a ayudar a parir. Apuje. Más fuerte. Otra vez. Felicidades, señora del linfocito. Acabo de tener una hermosa citocina. Ay, doctor, muchas gracias. Quiero ver a mi bebé. Tome. Hola, compañero. Buenos días. Aquí nos va a trabajar. Ya es tarde. Emergencia, emergencia. Hubo un susto. Sistema nervioso. Manda un mensaje al neurocito. Sistema nervioso. ¿Dónde estás? ¡No, toxilio! Emergencia, emergencia. Hay desnutrición. Sistema endocrino. Envía un mensaje a las endocrinas. Pobre sistema endocrino. Tiene una fuerte desnutrición. Qué malas noticias le llevo. Ni modo. Alguien tiene que morir. Para eso nacimos. Célula, célula. Te traigo muy malas noticias. ¿Ahora qué pasó? Ni modo. Tu hora ha terminado. Es tiempo de morir. ¿Qué? No, aún no. Aún puedo reparar mis errores. No, creo que no. Denme otra oportunidad, por favor. No. Tienes que preparar tu receptor de muerte para recibir mi señal apropóptica. Ah, amiguito. ¿Quién eres tú? Soy yo. El receptor de muerte. Llegó tu hora. No. Emergencia, emergencia. Están invadiendo nos las bacterias. Sistema inmune. Lleva el mensaje al macrófago y ve por el citoplasma. Hola, compañero. ¿Por qué tan cabizbajo? Es que me meten viendo mi novia. Ánimo, compañero. Búsquese otra. Yo te presento a un amigo. Mensajeros, ¿están listos? Sí, estamos listos. ¿Tienen listos sus receptores? Sí. Tú, el de rojo. Ve con la célula madre y mándale este mensaje. Cálula madre, célula madre, ¿dónde estás? Cálula madre. Hola. Hola. ¿Eres tú la célula madre? Claro que lo sé. ¿Que no ves mi corona? Ah, sí. Te traigo un mensaje. ¿Y qué dice? Que tienes que dar muchos eritrocitos. Muchas gracias, mensajero. Claro que lo haré. Todo para mantener mi reino. Y monoglobulina, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estarás? Le he estado buscando por todas partes, hasta por la placenta. Y monoglobulina. Aquí estoy. Ay, por fin te encuentro. ¿Dónde estabas? Disculpa, es que estaba atendiendo una alergia. Bueno, te detengo un mensaje y dice que debes de crear anticuerpos. Ok, lo haré de inmediato. Tengo que llevar un mensaje a las células. Ay, son tan batallosas. A ver cómo reaccionan cuando les dé la noticia. Hola, células. Les traigo un mensaje para todas. Hola, hola, hola. Les traigo este mensaje. Tienen que leerlo. Está bien. ¡Qué buena noticia! Sí, eso me pone muy feliz. ¿Por qué te pone feliz si es muy grave? ¡Ah, claro que no es grave! ¡Es un fastidio! ¡Qué enojo! Les dije que son bien batallosas. Todas reaccionan diferente. Una se puso triste, la otra se enojó y la otra se puso feliz. ¿Quién las entiende? Nos mandaron con la batallosa. Lo bueno que nos mandaron en bola. A ver, ¿cómo va a reaccionar? Ahí está, ahí está la citodiabla. Tú, tú ve, tú ve, 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 en el pared. No, no, no quiero. Sí, tú. Hola, citodiabla. Hola, chicos. Háganse por atrás, háganse por atrás. Eh, te, te, tengo un mensaje. Dime, guapo. Eh, espero y lo tomes bien. Suelta, muñeco. Aquí está citodiabla. Puedes leerlo. Mmm, déjame ver. Guau, qué buena noticia. Chicos, de verdad me hicieron muy feliz. ¿Qué tal si festejamos con un paseíto por el citoplasma? Ah, es que tenemos que trabajar, hay pa' la otra. Muchas gracias, bye. Bye, corre, corre, corre. Hoy fue un buen día para mí. Tengo muchas citocinas, pero soy tan buena gente que quiero compartirlas con mi vecino. Le preguntaré a ver si quiero. ¡Vecino! ¿Qué pasó, vecina? ¿Necesita ayuda? Ah, sí, necesito algunas citocinas. Ok, yo le daré algunas de las que yo tengo. Ahí le van.